Hola curiosos y curiosas de la lección única, bienvenidos a nuestro canal de reparaciones hoy tenemos el contador, cronómetro, cuenta vuelta, no sé cómo lo queréis llamar de un box de crossfit, ¿quieres ver cómo le cambiamos el sonido que da? pues quédate que te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo, 10 minutos ¿Quién es el contador? vamos a probar a cambiar, sustituir el zumbador piezoeléctrico este vamos a montar primero este a ver si me genera un tono distinto ¿Quién es el contador? yo creo que suena exactamente igual este es el mismo tono, misma potencia a ver si en lugar de ponerle el cable rojo que es fijo le ponemos el amarillo que es intermitente a ver si nos genera un tono distinto vale, ni siquiera nos llega a sonar ni siquiera nos llega a sonar si montamos este que es más pequeñito ¿qué conseguimos? yo creo que menos potencia casi seguro si, menos potencia vale, pues quiero que siga sonando entonces el mismo pero vamos a intentar cambiarle el tono fijaros el suyo original super estridente pero necesito distinguirlo con el sonido de otro cronómetro que va a estar al lado ¿vale? para que no suenen los dos exactamente iguales vamos a intentar modificar a ver si yo coloco 33 microfaradios 33 microfaradios en paralelo ¿escucháis el efecto que hace? vale y si lo colocamos en serio el problema es que no nos va a ver ¿qué efecto tendría un condensador? en serio entendemos que va a venir por aquí el negativo aquí esto es positivo vale nada hace la carga y en cuanto que carga ya no me vuelve a pitar más vale no me vuelves a pitar entonces lo único que te puedo distinguir es poniendo en paralelo a la alimentación un condensador 33 microfaradios a ver este de cuánto es un micro 63 voltios un micro vamos a escuchar con un microfaradio a ver si tenemos alguna diferencia bueno en principio habría que meterle algo más grande para que me haga una diferencia yo voy a meterle 100 microfaradios vamos a probar ahora con 100 microfaradios esto es 1000 esto es muy grande vale voy a buscar un condensador y ahora seguimos vamos a probar a ponerle en paralelo condensador de 100 micro aquí es que no podemos variar el tono porque el oscilador ya viene incorporado en el en el zumbador lo único que puedo hacer es que me haga una terminación distinta mira a ver si escucháis esta ¿dónde está el mute aquí? vale bueno yo creo que esto se distingue bastante al otro tono que hemos escuchado vale suena igual de estridente igual de fuerte lo único que pasa es que hace ¿vale? hace una progresión vale fijaros escuchamos sin el condensador con el condensador así es como suena normal mira mira si le mete un condensador en paralelo hace esto en lugar de esto ¿te valdría eso como diferencia? bueno pues al final lo que hacemos o que lo que hemos hecho ha sido montar un condensador de 100 microfaradios microfaradios entre el positivo y el negativo que alimenta directamente al piezo eléctrico ¿vale? porque el piezo eléctrico en sí es exactamente igual de grande y tiene el mismo tono estridente que el que nosotros tenemos en tienda que es este ¿vale? en tamaño y demás prácticamente es el mismo suena muy parecido este lo único que pasa que trae tres cables porque lleva para que pite fijo o intermitente ¿vale? pero cuando lo pongo en intermitente no me llega a pitar ¿vale? no llega a hacer la carga en condiciones ¿qué es lo que hemos hecho? agregamos un condensador y lo que estamos haciendo es prolongar el tiempo de zumbido ¿vale? el ciclo de zumbido es un recorte una onda cuadrada lo que nos está llegando y se escucha perfectamente cuando empieza a pitar y cuando para ahora con el condensador hemos cambiado la onda cuadrada por una onda que hace una bajada sube pero al bajar no baja en línea recta va bajando progresivamente hasta que llega a los cero voltios de tal manera que pita se escucha de piu piu ¿vale? que ese es el zumbido que le hemos dejado para intentar distinguirlo del del otro que el otro si está original fijaros si os dais cuenta ¿vale? hace un pitido si activo el sonido tres pitidos si lo desactivo o al revés no sé exactamente otra cosa que le voy a hacer va a ser abrir un orificio justo en la tapa esta porque les interesa esto es para un box de crossfit y les interesa que suene lo máximo posible ¿qué es lo que ocurre? que cuando yo tengo la tapa puesta a ver si me deja encajar es que el metacrilato no ha llegado al fondo ahora sí ahora si me tiene que dejar encajar perfecto si os fijáis con la tapadera puesta fijaros como suena un poquito un poquito menos a ver y ahora entonces lo que voy a hacer es sacar con el calibre voy a coger el calibre y voy a sacar la cruz de donde viene exactamente el centro del piezo eléctrico vamos a hacer aquí un orificio con este diámetro porque quiero que este sonido salga directamente hacia afuera del encapsulado este así que vamos a buscar el calibre a ver dónde lo tenemos guardado venga vamos a coger y vamos a ver qué distancia tenemos desde el filo hasta el centro hay 10 milímetros hay 10 milímetros desde el filo al centro y ahora quiero ver desde el centro por ejemplo al vértice este de aquí exactamente cuánto vamos a tener centro al vértice yo creo que van a ser 70 70 quizás me paso a ver que lo voy a ayudar desde aquí desde el vértice yo creo que aquí estoy en el centro esto estamos hablando de 65 68 con 7 68 con 7 bueno pues vamos a hacernos la marca de 10 que hemos dicho que es lo que queremos que salga aquí está ya marcado y 67 desde el vértice ok aquí tenemos marcadas las dos señales no sé si se ve bien por ahí pero la tenemos aquí vamos a abrir un boquete más o menos de este diámetro yo creo que con una broca del 8 vamos sobrado una broca del 8 si coges una broca de madera mejor porque son las que vienen con la puntita o el punzón en el centro de esa manera vamos a poder clavar justo en el centro del plástico en el centro de la marca donde hemos hecho la cruceta perfecto ahora sí con el orificio realizado esto va a cambiar muchísimo el sonido vamos se va a escuchar pues como que tres veces más que si no lo tenemos porque ya hemos hecho las pruebas antes con tapa y sin tapa y ahora va a sonar como si no tuviese tapadera posiblemente nos van a pedir que le abramos el orificio a todos porque lo que les interesa es que el cronómetro suene lo máximo posible porque la música en los box normalmente están puestas muy altas vamos a encender vamos a encendernos vamos a enchufar primero ahí lo tenemos bueno suscríbete al canal dale a la campanita para estar informado siempre de todos los vídeos que vamos subiendo lo que he hecho ha sido taladrar yo creo que va a ser una muy buena idea para aumentar el sonido de tu de tu cronómetro en el box ¿vale? ahora ¿qué es lo que he hecho? bueno pues te lo enseño al final del todo pero fíjate fíjate como suena a ver es estridente hasta no poder más cuando lo tienes al lado del oído vamos a abrirlo vamos a ver paso a paso qué es lo que tenemos que hacer dentro vídeo al final vemos que hemos conseguido variar un poquito digamos no el tono porque es igual de tridente no puedo cambiar el tono de lo que es el el zumbador porque el oscilador lo tiene incorporado dentro solo se alimenta o sea solo se alimenta no va con una frecuencia de sonido ¿vale? cuando es un altavoz lo que tenemos si podemos variar el sonido que nos va a desprender y podemos cambiar el tono ¿vale? problema que en el mismo box tenemos distintos cronómetros en distintos sitios y necesitan distinguir el sonido de uno del sonido de otro cuando tienen clases en los dos sitios al mismo tiempo que no se confundan entonces lo que hemos hecho ha sido prolongarle un poquito en el tiempo el sonido en lugar de ser tan cortante como hemos podido escuchar al principio es un poquito más prolongado el tono que nos da otra cosa que hemos hecho abrirle una ventana con lo cual este va a sonar muchísimo más que el otro crono que tengan puesto de esa manera vamos a distinguir el crono 1 del crono 2 lo he hecho más largo en el tiempo y va a sonar más fuerte así que espero que nos graben un vídeo cuando estén puestos y así podemos ver lo distinto que suena uno de otro que viendo solo uno no es lo mismo como siempre si te ha gustado nuestro vídeo danos un like compártanos por redes sociales suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo chau 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 ¡Gracias!